El Comité de Emergencia Sanitaria para el Manejo de Residuos Sólidos otorgó un plazo de 24 horas al Ayuntamiento de San Cristóbal para que éste resuelva los más de 10 vertederos improvisados existentes en la provincia o de lo contrario será sometido a la acción de la justicia. La decisión fue tomada durante un encuentro donde el organismo concedió además un plazo de tres meses a las autoridades de Samaná para buscar los terrenos donde serán construidos el vertedero de esa provincia. Llegó ya un límite de funcionamiento de su vertedero y ya su vertedero está afectando la operación del municipio pero Samaná tiene una oferta de parte del gobierno a través del Ministerio del Turismo para la compra y construcción de un vertedero provincial y Samaná no se termina de poner de acuerdo como provincia para buscarle una solución. En la reunión donde participaron representantes del Ministerio de Medio Ambiente, Salud Pública y la Liga Municipal Dominicana también se determinó la confirmación de un operativo en los entornos del vertedero de Duquesa para evitar los robos de cables y la quema intencional. Aprovechar y hacernos eco de que se acuerden de la comunidad de Jaina, señores, que ese vertedero con su itinerancia de verdad que tiene a muchas personas afectadas en la zona.